hola soy el brujito dale like a la página de facebook de android o si no tendrás 7 años de mala suerte corre dale like el link está abajo en la descripción corre dale like como están espero que estén bastante bien el día de hoy les voy a traer un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacerle review a la nueva actualización de Minecraft porque dice se me acaba de actualizar y chicos les voy a comentar bastante cositas esta actualización esta super épica chicos y pues nada espero que les guste ya saben dejen su like chicos por traerles este video la verdad es que me esfuerzo bastante para traerles todos los videos así habitualmente y todo eso así que pues nada la única forma de agradecerme chicos ya saben es dejando su like haciendo un comentario ahí abajo de lo que piensan de esta actualización ya saben de lo que piensan del video y la verdad es que pues esta super épica no se la verdad a mi a mi a mi la verdad me encanta de que osea se estén no dejen a olvidado Minecraft Edition y lo estén actualiza 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 aunque a veces pues la verdad es que es una tremenda locura y bueno chicos aquí nos aparece lo que trae esta nueva actualización la actualización 1.4 ya no tenemos que ir a buscar la lista de cambios porque ya nos aparece a la entrada la actualización y dice que trae un pack de skin de aventuras como pueden ver ahí están los skins y nos aparece que son skins ciberespacio son como mascotas y pues también dice que han sido como corregidas algunas cosas que han reportado sobre la estabilidad de Minecraft y que nosotros podemos reportar a books.mojan.com ahí podemos mendiar los reportes y todo eso ustedes chicos si encuentran algún bug en esta actualización por favor mandenmelo a mi twitter y yo los reporto yo los reporto así que pues vamos 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 mandenme todas las si encuentran un bug o algo algo extraño en Minecraft Edition váyanse a mi twitter si no me siguen síganme y pues ahí me están mandando los bugs que ustedes estén encontrando para que así el juego no esté bugueado y pues nada chicos aquí podemos poner todo aquí nos dice todas las cosas como pueden ver acaban de agregar pues aquí están algunos errores como pueden ver el acceso el como cuando entrabas a contexturas de problemas que había con texturas había crasheos y todo eso y pues también de repente como que el compás o el reloj tenía como un bug así que pues nada chicos todo eso fue solucionado y pues fue corregido en esta actualización chicos como pueden ver aquí tenemos los packs de skins que es una de las cosas que agregaron chicos el pack de skins que agregaron no sé cuál sea a ver vamos a buscarlo es el pack de skins de animalitos a ver dónde están los animalitos a ver vamos a estar en story en story nos aparece algo nuevo así que vamos a esperar creo que es un pack completo así que seguramente debe estar aquí en la tienda y pues nada chicos a ver no me cargan la tienda es que mi internet se lo están robando no sé qué está pasando con mi internet está súper lento a ver dice que está conectando dice que si no tengo que checa ahí está perfecto este es el pack que agregaron chicos como pueden ver estos son los packs la verdad es que está súper padre y pues la verdad me parece algo bastante épico que pues estén agregando estas cosas imagínense que no hubiera nada o sea a ellos les conviene que haga muchas cosas para que sea la gente nueva y todo eso que quiera comprar skins pues los compre la verdad es que se me hace algo se me hace algo muy lógico porque esos skins si quieres ahorrar puedes buscar esos skins en internet descargarlos y poderlos instalar pero la verdad no le dio mucho sentido yo realmente creo que en ese aspecto le podrían sacar otras cosas al minecraft edition y adelantarlo y después agregar esas cosas porque realmente se me hace como como pérdida de tiempo porque realmente o sea si yo quiero esta skin yo la busco en internet y la pongo gratis o sea realmente no no tiene mayor complicación ustedes comenten acá abajo chicos realmente si es cierto de que las skins que hacen ellos son como más hd más 3d más todo eso pero realmente yo digo que la gran mayoría no no sé yo digo que prefieren buscar una skin o crear una skin tú mismo con tus manitas la cual pues tenga más como más sentimiento para ti que una skin que compras la verdad no sé ustedes comenten acá abajo que piensan de esto y bueno chicos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejar su like yo me despido cuídense mucho pero antes que nada si das like te suscribes en este momento y le das like a todas mis fotos en instagram y me sigues en instagram obviamente y traes en un sorteo de una playstation 4 no es broma y claro si me sigues en twitter y si estas dando likes a todos mis tweets y me apoyas mucho así tendrás más oportunidades de ganarte la playstation 4 así que mucha suerte a todos así que